Calaveras y fantasmas, socios de jamón Una persona calva y un gordo botón Una vez acá te estropea, no hacer nada no está bien Tampoco pegarte un tiro ni arrancarte la piel Vámonos a otro lado, donde se pueda hablar Vamos a la luna de una, vámonos de acá Vidas en desuso, almas para reciclar Un tanque oxidado y tu mente sin brillar Las manos ocultas, la muerte imperial Embarrándose de cal Vámonos a otro lado, donde se pueda hablar Vamos a la luna de una, vámonos de acá Vámonos a otro lado Donde se pueda hablar Vamos a la luna de una, vámonos de acá Vámonos a otro lado, donde se pueda hablar Vamos a la luna de una, vámonos de acá Media tarde y yo ya me fui Media ruta y no te vi Flores de paso, ¿a dónde estás? Fila cuarenta, sentado en el fin Fila cuarenta, no quiero morir Campanas eutrines Cruella débil Y estoy en la cuerda floja No quiero mirar, no quiero mirar Yo estoy en la cuerda floja No quiero mirar, no quiero mirar Te busqué en el verde, pero me perdí Te busqué a lo lejos y también perdí Solo en ventana, gran soledad Sigo pensando que pueda pasar Sigo pensando, no quieras dejar Tanto te extraño No quiero esperar Yo estoy en la cuerda floja No quiero mirar, no quiero mirar Yo estoy en la cuerda floja No quiero mirar, no quiero mirar No quiero mirar, no quiero morir No quiero encontrar No quiero encontrar Media tarde y yo ya me fui Media ruta y no te vi Flores de paso, ¿a dónde estás? Yo soy en la cuerda floja No quiero mirar, no quiero mirar Yo estoy en la cuerda floja No quiero mirar, no quiero mirar Yo estoy en la cuerda floja No quiero mirar, no quiero mirar Yo estoy en la cuerda floja No quiero mirar, quiero mirar En el insomnio de tu amor Estabas distraída Pero algo se rompió Culpa de mi trasnochar Siempre fui un gato veloz Corriendo por la ciudad Hasta que un día te encontré Pero te querías marchar Te mordí las pestañas de tristeza por la rabia de que cree que todo ha terminado Ya no es posible poder parar el tiempo ni poner las agujas a correr contrasentido No soy un santo, tampoco un tipo malo Algunas noches, algunos tragos Música fuerte con los amigos Sentir las luces, algo mareado Nena vuelve a casa Vuelve a sonreír Es así, soy tu amor Olvídate Y vuelve Música Siempre fui un gato veloz Corriendo por la ciudad Corriendo por la ciudad Música Música fuerte con los amigos Sentir las luces, algo mareado No soy un santo, tampoco un tipo malo Algunas noches, algunos tragos Música 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 fuerte con los amigos Sentir las luces, algo mareado Nena vuelve a casa Vuelve a sonreír Es así, soy tu amor Olvídate Y vuelve Vuelve a sonreír Hoy ya no quiero más palabras sencillas Hoy ya no quiero mirar el reloj Hoy andaré despeinado y sucio Sin un mango en el bolsillo Hoy no quiero pensar Así yo voy a salir Buscando donde decir Que no soporto ver a la gente quieta Yo solo quiero que el mundo se mueva Música Yo solo quiero que el mundo se mueva Hoy dejaré algún vaso vacío Y una barata filosofía de bar No me pondré No me pondré ninguna camisa Me importa poco lo que puedan pensar Así yo voy a salir Buscando donde decir Que no soporto ver a la gente quieta Yo solo quiero que el mundo se mueva 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 Tengo lunares en la piel, tengo tus dientes en mi cien Si te digo que te agaches esta noche, no estoy tan loco Si tu cabeza no anda bien, yo te puedo responder No me digas que ya es tarde esta noche, no estoy tan loco Veo mi boca en tu sonrisa, deslizándose de prisa Veo tu cuerpo tan desnudo y en mi garganta se hace un nudo ¿Cómo puedo yo negarte si te tengo adelante? Estás sobre mí Sobre mí Sobre mí Estás sobre mí Tengo malos pensamientos, si te digo lo que siento Acostamos en el medio de la calle No estoy tan loco Si tu alma está al revés, trae algo de beber Y venimos por el Espíritu Santo No estoy tan loco Veo mi boca en tu sonrisa, deslizándose de prisa Veo tu cuerpo tan desnudo y en mi garganta se hace un nudo ¿Cómo puedo yo negarte si te tengo adelante? Estás sobre mí 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 Estás sobre mí 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 Es el alma de tus ojos que me calma El amor se vuelve experto Ven tirar los muros con un simple beso Y todo vuelve a caer En el mismo torpe y místico misterio Y no hay más que preguntar ¿Por qué todo se hace mal? Si nadie lo va a asumir No tendrás solo amor Quizás un poco de dolor Para saber cómo estar vivo Es difícil coincidir Pensar las mismas cosas en el mismo tiempo Y todo vuelve a caer En el mismo torpe y místico misterio Y no hay más que preguntar ¿Por qué todo se hace mal? Si nadie lo va a asumir No tendrás solo amor Quizás un poco de dolor Para saber cómo estar vivo No tendrás solo amor No, no, no Y no hay más que preguntar ¿Por qué todo se hace mal? Si nadie lo va a asumir No tendrás solo amor Quizás un poco de dolor Para saber cómo estar vivo Y no hay más que preguntar ¿Por qué todo se hace mal? Si nadie lo va a asumir No tendrás solo amor Quizás un poco de dolor Para saber cómo estar vivo En una esquina del universo Estás parado sin entenderlo Las luces caen, la gente va Y te vas destiñendo Como esta vieja ciudad En esa esquina Se cruza todo La lluvia fría Te toca el hombro Te dice que No puede ser Que vive de cualquier modo Como esta vieja ciudad En esta vieja ciudad Es que la vida Te viene encima Y algunos cuentos No se terminan Los sueños van Tu suerte está Echada en esa esquina Como esta vieja ciudad En 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 esta vieja ciudad No es preciso que me digas ¿Qué tengo que hacer? No me corta tu filo Es muy fuerte mi piel No me asustan tus cuerdas cuando salgo con seis Y me sobran amigos cuando me voy en el tren Loco de atrás, loco de acá Y no hay fronteras y me quiero marchar Loco de atrás, loco de acá No eres el precio de mi libertad Yo no viajo en tu cartera, no me fumo, no me doy Y no te hagas la cabeza, yo no nací para vos No me engañan tus velos, dioda en lisca fatal Aunque digan los cuervos que estoy loco de atrás Loco de atrás, loco de acá Y no hay fronteras y me quiero marchar Loco de atrás, loco de acá No eres el precio de mi libertad No eres el precio de mi libertad Loco de atrás, loco de acá Y no hay fronteras y me quiero marchar Loco de atrás, loco de acá Y no hay fronteras y me quiero marchar Loco de atrás, loco de acá Loco de atrás, loco de acá Y no hay fronteras y me quiero marchar Loco de atrás, loco de acá No eres el precio de mi libertad A esta ciudad le están faltando unos grafitis Que abren de lo que sucede en estas calles Que pinden las paredes con negras verdades Y ensucien un poco lo limpio que está sucio Mañana será tarde otra vez Estarás solo durmiendo Despiérdate o muere A esta ciudad le están faltando algunos gritos Seguimos secuestrar a toda la radio local Una voz que se confunda con el piso Y que diga lo que nunca nadie dirá Mañana será tarde otra vez Estarás solo durmiendo Despiérdate o muere Oh, 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 oh A esta ciudad le están faltando algunos gritos Secuestrar a toda la radio local Una voz que se confunda con el piso Y que diga lo que nunca nadie dirá Y que diga lo que nunca nadie dirá Dirá, 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 dirá Oh, 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 oh Son mis amigos los que preguntan si se al paso para pintar Son mis amigos los perros de la calle, los que ensucian bien la ciudad Son mis amigos por nacidos Son mis amigos por nacidos Son mis amigos todos los que saben cuando callarse o cuando hablar Son mis amigos los que se quedan si en el escenario hay que desarmar Son mis amigos por nacidos 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 Son mis amigos Son mis amigos Crujen las heridas y mis ojos son muy lentos El filtro de una noche que no para de quemar Palabras que hacen bien y las risas del momento Ha sido su juicio volverte a encontrar Mejor sería con los ojos bien abiertos Nena que no vas a sangrar Para la luna hay un techo Nena que no vas a volar Las luces que se van Ahogándose a lo lejos Muero por un cuento que no tenga final Palabras que no son Más que una vida en un bosqueso Ha sido crítico volverte a esperar Mejor sería con los ojos bien abiertos Nena que no vas a sangrar Mejor sería con los ojos bien abiertos Nena que no vas a sangrar Para la luna hay un techo Nena que no vas a volar Mejor sería con los ojos bien abiertos Nena que no vas a sangrar Mejor sería con los ojos bien abiertos Nena que no vas a sangrar Para la luna hay un techo Mejor sería con los ojos bien abiertos Nena que no vas a sangrar Mejor sería con los ojos bien abiertos Mejor sería con los ojos bien abiertos Con los ojos bien abiertos Nena que no vas a sangrar Y la que no vas a sangrar ¡Gracias! 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 Abrazada mi línea oscura, sientes que sos la luna Y solo sos la derrota que pide mi loca culpa Entreverás tu morfina en la sangre y en tu pelo Lucharás por sentir mis más dulces líneas Larga el hueso, larga el hueso, larga el hueso, larga el hueso Tus dientes me marcan la cabeza, me queman las arañas Vuelas mi libre esperma dormidas y la gañas América ya me puso los cuernos, no necesito los tuyos Vivo en el cementerio, duermo con el sol despierto Larga el hueso, larga el hueso, larga el hueso, larga el hueso Quieres intentar robar mi cama, robar mi hermano, mi pan, mi marihuana Robar las tierras de mi patria y yo solo sé que no tengo nada Larga el hueso, larga el hueso, larga el hueso, larga el hueso Contra la vida, lo juegue los humildes y no necesito los ruedos ¡Pierre! 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 ¡Façú!